Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y les doy la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, algo diferente para poder variar un poco. Hoy les voy a hablar al respecto de 6 tips de el carácter que necesitas para crecer tu negocio. Y lo voy a ir anotando aquí de una vez, 6 tips de carácter. ¿Por qué necesitamos carácter para crecer el negocio? Porque si no tienes carácter, todos van a pasar encima de ti y nadie va a hacer absolutamente, no vas a lograr ningún resultado en un negocio si no tienes carácter. Si algo define definitivamente a las personas que tienen tremendos éxitos en la vida, es el carácter. En los negocios no digamos. Si tú no tienes carácter, las personas pasan encima de ti, los clientes pasan encima de ti, te dejas batir, te dejas derrotar por lo que dicen tu competencia, te dejas derrotar por lo que dicen tus amigos, te dejan derrotar por lo que dicen tus mismos clientes, etc. Entonces si tú te la... Señores, bueno, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, saludos a toda la gente. Entonces como te decía, si tú no tienes carácter en la vida, te vas a dejar llevar por los comentarios de tu competencia, te vas a dejar llevar por los comentarios de aquellas personas que están en contra tuya, te vas a dejar llevar por los comentarios y por lo tanto no vas a tener resultados. Gracias a todos, están bien conectados, saludos. ¿Cuáles son los seis tips de hoy? Hoy vamos a hablar de un libro que se llama Hostage at the Table, en esto que es mi reto por leer mil libros en mil días. El autor es George Corriester, de hecho, y me gustó mucho el libro porque habla al respecto de cómo negociar en situaciones de caos, en situaciones de problemas. Porque muchas personas no saben cuando llegan a las situaciones de problemas cómo afrontarlos. Y para hacernos bien honestos, en los negocios surgen tantos problemas como nos podamos imaginar demasiados problemas, la verdad, en los negocios. Y por lo tanto debemos tener una fortaleza mental para poder afrontar estos problemas que surgen en el tema de los negocios. Te voy a dar entonces cuáles son los seis tips que debes contemplar si quieres alcanzar grandes resultados. Como siempre ya lo sabes, si quieres aprender a hacer negocios en internet, puedes ir aquí a la descripción y hacer clic en el link gabrielblanco.net diagonal video y tendrás tu clase de cómo alcanzar seis cifras anuales en tu negocio por internet. Veamos entonces cuáles son los seis tips del carácter. Tip número uno es vencer los miedos negativos. Vencer los miedos negativos es ya el tip número uno. ¿Por qué hay que vencer los miedos? Porque van a suceder y surgir muchísimos a través del negocio. Y la gran diferencia, como ya lo diría uno de aquellos grandes corredores de Fórmula 1, si tú das un poco más allá del miedo, es la única manera en la cual vas a tener grandes resultados. Si tú vas un paso más allá del miedo, si tú no pasas el problema del miedo, te voy a decir, y te voy a ser bien honesto, va a haber otro que sí lo va a hacer. Tu competencia traspasa el miedo. Hoy de hecho hablaba con alguna gente de Network Marketing de multinivel. Yo no hago Network Marketing, pero sí asesoro a muchas empresas. De hecho vamos a ir a Nueva York ahora el 7 de diciembre a asesorar a una empresa que se va a lanzar en el ámbito de las criptomonedas. Y me parece muy interesante porque estaba hablando con una gente de Network Marketing y me decían, lo que pasa es que yo no me animo a hacer transmisiones como tú. Y yo le dije, bueno, pues yo tampoco me animaba. Al principio me daba miedo, me grababa y decías algo muy feo. Me grababa y decía, no, no, me tengo que volver a poner otra ropa, me tengo que maquillar, tengo que cambiar la iluminación, etcétera, etcétera. Y lo que sucedía es que nunca hacía los videos, nunca hacía las transmisiones. Hasta que empecé y dije, bueno, voy a hacer mil en mil días. Una por día, todos los días, un reto que no me puedo evitar ni saltar un día. Así que vencí los miedos. ¿Y sabes qué pasa en un negocio cuando vences los miedos? Que tú eres único en la industria. En mi caso tú ves mil libros en mil días. ¿Quién más me puede repetir que esté haciendo eso? Nadie. Tienes que encontrar algo así, algo que te haga único. Y para eso tienes que vencer tus miedos. Porque si tú no vences los miedos en los negocios, tu competencia sí lo va a hacer. Alguien va a estar dispuesto a hacer eso que tú no estás dispuesto a hacer. Y ellos se van a llevar los negocios. Segundo tip, de carácter. Carácter importante para crecer tus negocios. Número dos, no se deje aprisionar. No se deje aprisionar por las emociones. ¿A qué me refiero con esto? Además de miedos, vas a sentir más situaciones. Vas a sentir frustración. Vas a sentir dolor. Vas a sentir cansancio. Esas tres son las más comunes entre los emprendedores y empresarios. Vas a sentir frustración porque no todo lo que tú haces va a salir como quieres. Vas a sentir también de esto cansancio. ¿Por qué? Porque vas a trabajar y trabajar y trabajar. Y por ahí no vas a tener tiempo disponible. Por ahí no vas a tener tantos descansos como te imaginas. Y te lo voy a decir. Ayer estaba viendo un video, de hecho, de un agente muy famoso de Multinivero que se llama José Buadía. José Buadía dice, la gente es pobre porque le da pereza hacer las cosas. Le da pereza trabajar. Le da pereza construir. Y se mantiene aprisionado por las emociones facilistas. ¿Cuáles son las emociones facilistas? Bueno, pues irme de vacaciones. Trabajan uno o dos días fuerte y dicen, bueno, ya es hora de descansar. Trabajan cuatro o cinco horas fuerte y dicen, bueno, ya es hora de descansar. Yo también soy víctima de caer en este tipo de emociones negativas. De dejarte aprisionar por esa situación. Pero no debes hacerlo. Bajo ningún motivo debes dejarte aprisionar de las emociones si quieres ser un gran empresario. Tercer tip de carácter para poder construir grandes negocios. Anótalo. La impotencia es una decisión. Este es el tercer tip. La impotencia es una decisión. ¿A qué me refiero con esta frase? Hay personas que dicen, bueno, no me salen las cosas. He estado tratando y no logro los resultados. He comprado muchas cosas y no logro los resultados. He intentado de muchísimas maneras y no logro los resultados. Me siento impotente. Veo a otros que también tienen resultados y yo no tengo los resultados. ¿Qué hago? Y a la gente cuando me dice eso le digo, lo primero que tienes que hacer es dejar de pensar tonterías. Eso es lo primero. Dejar de pensar tonterías. Tonterías porque la impotencia es, como dice este libro, una decisión. Bueno, si tú eres una persona que se siente que no puede, que se siente incapaz, que no alcanzan los resultados, te voy a ser bien honesto, no te sirve para nada pensar así. Ah, es que por más que me esfuerzo no lo logro. Es que he comprado cosas y no logro. Es que he invertido dinero y no logro. Bueno, pensar así, ¿en qué te ayuda? Y se lo he dicho muchas veces. Por ejemplo, la gente que trabaja conmigo cuando empieza a trabajar en ventas, que es de lo primero que los coloco a trabajar, ellos dicen, pero es que por más que llamo gente, no me compran. Bueno, y le digo, ¿con esa actitud tú crees que te van a comprar más? Si tú empiezas a pensar así, ¿crees que más personas te van a comprar? Por supuesto que no. Tú entonces decides la actitud que quieres tener. ¿La actitud produce resultados? No, pero la actitud produce acciones. Y las acciones sí producen resultados. Así que si tú estás sonriente a pesar de los problemas, es probable que te compren. Si tú estás enojado por los problemas, no te van a comprar. Siga con esa actitud y a nadie lo va a querer. Dijo, bueno, es un meme muy famoso. Siga con esa actitud de basura y nadie lo va a querer. La impotencia es una decisión que tú tomas todos los días. Si te sientes incapaz, si te sientes que no tienes fuerzas para seguir, etc. Esa es una decisión que tú tomaste. Te puedes sentir también poderoso, te puedes sentir también con fuerza, te puedes sentir también con habilidad. Puedes encontrar nuevas maneras. Esa es la manera de salir de la impotencia. De hecho, encontrar nuevas maneras y nuevos caminos para hacer las cosas. Cuarto tip. Alta autoestima. Cuarto tip. Autoestima. Te voy a dar el secreto de la autoestima. Las personas con alta autoestima. Anota eso. Las personas con alta autoestima. Aceptan la vida como es. Ese es el gran secreto. Hay que ser optimistas en la vida. No. Hay que ser pesimistas en la vida. No. Hay que ser realistas. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que no tengo? ¿Qué hago con lo que tengo? ¿Quieres tener grandes negocios? Vas a necesitar carácter. Y para esto, la autoestima es ver las cosas como son. Yo he escuchado muchas veces a personas que dicen, bueno, si yo no nací, por ejemplo, yo no sé, atractivo físicamente, yo puedo pensar que soy atractivo físicamente. Y con eso, todo va a cambiar. Claro que no va a cambiar nada. Sigue siendo feo. Para hacerte bien honesto. Entonces, la autoestima es entender cómo son las cosas. Bueno, no tengo esto. ¿Qué tengo entonces? ¿Cuáles son los recursos que yo tengo? Autoestima, también he escuchado que dicen, la realidad es que si tú no naciste en una familia de mucho dinero, puedes empezar a pensar que tú vas a alcanzar esos millones de dólares y próximamente los estarás consiguiendo. Si solo haces eso, si solo haces eso, si te basas en el, como dicen los norteamericanos, wishful thinking, el negar la realidad. Eso es el wishful thinking. Wishful thinking, la traducción sería como un pensamiento mágico o algo por el estilo. Pensamiento mágico es cuando tú tratas de negar la realidad y no la ves porque quieres que la realidad sea otra. Ahora, eso es pensamiento mágico y todos somos, para hacerte bien honesto, todos somos víctimas de este pensamiento, de este tipo de pensamiento mágico. Pero tienes que evitarlo a toda costa si quieres tener grandes negocios en la vida. Como ya te decía, una persona que tiene grandes negocios, ve las cosas como son. No los ve ni más de lo que son, ni menos de lo que son, sino exactamente como son. Entonces ya te lo dije, si tú no naciste millonario, pues tienes que decir, no, yo no nací millonario, perfecto. Pero, con carácter puedo hacer un montón de dinero. ¿Me va a costar más que alguien que nació millonario? Por supuesto que sí, obviamente. ¿No naciste atractivo físicamente? No naciste atractivo físicamente. ¿Qué puedes hacer entonces a cambio para poder tener esto? Pero imaginar las cosas, imaginar que ya tienes mente millonaria, imaginar que de todos modos tienes personalidad. No te ayuda, no te hace avanzar. La mejor manera de alcanzar grandes resultados en los negocios, en la vida, es ver las cosas como son hoy en día. Si no las ves como son, no puedes avanzar hacia ningún lado. Cuarto secreto de carácter, para hacer buenos negocios. Estoy hablando de la realidad de las cosas. Yo te podría decir, porque yo lo he visto muchísimas veces en las conferencias, en los videos de YouTube. Piensa positivo y vas a ser extraordinario. Cree en ti, lánzate y pon tu negocio. Y lo que terminas, cuando dices, lánzate y pon tu negocio, con una persona quebrada. Peor que antes, porque antes por lo menos tenía trabajo. Cinco. Tip número cinco, para tener carácter. Enfóquese en temas y no en filosofía, fundamental. Temas, no filosofía. Este probablemente sea el que más impide a la mayoría de personas tener éxito en los negocios. Ese punto número cinco, probablemente sea el que más impide a la mayoría de personas tener éxito en los negocios. Filosofar demasiado. Filosofar demasiado es lo que está haciendo que no tengan negocios. Te lo voy a decir, conozco, todos los días me escriben personas diciendo que van a alcanzar grandes negocios, que quieren ser mis socios, personas que han trabajado conmigo, personas que han sido mis empleados, personas que han colaborado conmigo en diferentes circunstancias. Y todavía no alcanzan el nivel de negocios que quisieran. Y siempre, en todas las ocasiones, es porque hablan mucho. Hablan mucho y hablan mucho y hacen muy poco. Y dicen, bueno, yo tengo la próxima idea, el próximo Uber. Y ahora digo, ¿para qué te va a servir el próximo Uber si no haces nada? Yo tengo ya el próximo Amazon. Pero si no empiezas ni haciendo un solo sitio web, ¿cómo vas a tener el próximo Amazon? Yo voy a ser la próxima superestrella del Internet. Pero no tienes un solo video. No, pero es que me estoy preparando. Deja de prepararte y empieza a hacer las cosas. La manera de prepararte es haciendo las cosas. Mira en mi caso, por ejemplo, los peores videos, hace muchos años, y cada día estamos haciendo mejor las cosas. Y cada vez que yo hago un video, recibo cientos de personas diciéndome recomendaciones de cómo debería hacer los videos. Sin embargo, ellos no tienen ni uno y nosotros tenemos 2.500. Entonces, fíjate, cuando quieras hacer negocios, habla de temas, no de filosofía. Porque si hablas de cómo solucionar cosas, tienes una mentalidad enfocada en el pragmatismo, en hacer cosas. Y la mayoría de personas se enfoca en hablar al respecto de cosas. ¿Cómo debería de ser? ¿Cómo debería de funcionar? ¿Cómo los demás están haciendo mal las cosas, pero ellos nunca se atreven a hacer nada? Seis tips de carácter. Sexto tip, para poder tener grandes resultados en los negocios y tener gran carácter, no evites los temas delicados. No evites los temas delicados. ¿A qué me refiero con esto? No evites temas. Conozco gente también que está en la quiebra y no habla de su quiebra. No habla de que hay deudas. No habla de que se siente mal. No habla de que tiene problemas. Evita los temas importantes. Y entonces, nunca los trata. Crecen y después son un problema imparable. Cuando evitas el tema de que tienes deudas, por ejemplo. El tema de que estás subiendo de peso. El tema de que no te llevas bien con tu socio. El tema de que ves que algo se está haciendo mal en tu negocio, pero no dices nada. Entonces, sigue creciendo y creciendo y creciendo. Si no tienes carácter para poder enfrentar a las personas, verlas cara a cara y decirles, oye, esto no está operando de la manera correcta, va a crecer como una bola de nieve y te vas a quedar sin absolutamente ningún resultado. Así que, señores, esos son los seis tips de carácter de esta noche. Número uno, vencer a los miedos. Número dos, no aprisionar, no dejarte aprisionar por tus emociones. Número tres, la impotencia es una decisión que tú tomas. Número cuatro, la autoestima es aceptar la vida como es. Número cinco, habla de temas, no de filosofía. Haz cosas, no hables de lo increíble que sería o de lo increíble que puede ser un negocio. Habla de cómo haces algo y hazlo. Habla de planes, no hables de sueños. Número seis, no evites temas. No guardes las cosas porque crecen y vas a la quiebra. Se distinta de carácter para hacer grandes negocios. Señores, este es el Club de la Mente. Me reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. Un abrazo para todos, señores y señores. Nos vemos mañana. Compartan la transmisión, por favor. Déjenme sus comentarios para ver qué les pareció el contenido, de qué más les gustaría que hablara en estas transmisiones. Y si quieres aprender a hacer negocios y ventas por internet, mándame un mensaje o haz clic en el enlace que está en la descripción. Que dice gabrielblanco.net diagonal video. Ahí vas a tener el video de cómo hacer seis cifras anuales en tu propio negocio por internet. Mi nombre es Gabriel Blanco. Hasta mañana. Esto fue el Club de la Mente.